Muy bien, continuamos en AgriTotal TV en esta jornada de Don Mario 2014. Ahora estamos con el consultor Teo Zorraquín. Teo y vos vas a hablar de un tema que es muy importante, en una campaña donde los números se empiezan a ajustar, acerca de lo que tiene que ver con herramientas para tomar decisiones. ¿Cómo ves la campaña en general y cuáles crees que son los puntos más críticos? Bien, la campaña termina, acaba de terminar una campaña que tuvo en general resultados positivos, con muchos problemas de agua al final, pero la diferencia con la campaña anterior que había sido bastante mala, es que esta terminó mejor. Como contracara tenemos un marco macroeconómico de inflación, de tasas de interés, que está bastante más deteriorado, socialmente más deteriorado, con lo cual nos está jugando en contra. Sumado a eso tenemos un esquema de precios a futuro también en baja y una inflación que hace costos crecientes. El combo suena poco agradable si uno solo tiene la mirada en el corto plazo. Entonces, las decisiones están asociadas a varias medidas. Primero a decidir si quiero jugar solo en el corto plazo o además tengo una mirada de mediano o largo plazo. Porque si la tuviera, hay ciertas cosas que no puedo hacer. No puedo desarmar mis equipos de trabajo, no puedo forzar las rotaciones a un punto en el cual esté comprometiendo las campañas futuras. Entonces, esta campaña estamos poniendo mucho foco en los tres clásicos aspectos, que son precios, que hoy hay que esperar, hoy no se puede tomar estos precios porque dan muy mal los resultados. Entonces, hay que esperar, faltan muchos meses para que el precio se defina, con lo cual hoy habría que esperarlo y esperar una mejora, no de los precios que tuvimos, pero sí respecto a la actual. A nivel de costos, lo que tenemos es costos crecientes en lo que tiene que ver con presión fiscal, con lo que tiene que ver con combustibles, con lo que tiene que ver con costos fijos. Y en los insumos vemos valores similares en dólares, crecientes por la devaluación potencial. Nos queda trabajar el factor del rendimiento, que es donde la agronomía empieza a jugar un factor importante. Hoy hay, donde no hay excesos de agua, por lo menos hay perfiles llenos, y eso permite pensar que quizás el rendimiento, el rendimiento y la tecnología por ambiente, sea una buena variable sobre la cual trabajar este año. ¿Crees que, en general uno escucha cuando habla con la gente de las empresas, que ante una perspectiva de evaluatoria, mucha gente salió quizás a adelantar compras de insumos, de semillas, etcétera? ¿Crees que es una buena decisión pensando que quizás uno cosecharía con un tipo de cambio diferente? Creo que depende mucho de cómo esté posicionada financieramente la empresa. Esto es, salgo a comprar anticipado insumo, si estoy líquido, puede ser, es una forma de quedarme dolarizado y habiendo vendido mi producto soja quizás a 300 dólares y no a 2.90 o cayendo como está ahora. Creo que es una buena opción. Sin embargo, también creo que las empresas que venden insumos en la última parte del año van a probablemente ofrecer mejores ofertas porque va a haber algunos agroquímicos, algunas semillas que no estén colocadas, pero eso es un tema de equilibrio. Yo creo que en la medida que el productor pueda estar con productos dolarizados, llámese grano o llámese producto insumo, creo que es una buena decisión. Por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, uno escucha generalmente que hay mucha tecnología, podemos empezar a levantar los pisos, pero todo esto significa una mayor inversión. A un productor que está quizás financieramente un poco más corto, ¿vos qué consejo le darías desde tu punto de vista personal? Quedarse en un planteo quizás más defensivo o tratar de apostar a sumar tecnología para ganar en rendimiento, que es lo que recién comentabas, que es lo que puede hacer la diferencia. Hay empresas que no se pueden dar el lujo de no ser defensivas porque si les sale mal esta campaña entran en crisis. Entonces, no hay que meterse en el bolsillo ni en la cabeza de nadie, pero hay estrategias que a veces son obligadamente defensivas porque te va mucha parte de tu patrimonio, o sea, no te puede salir mal. Aquellas que no estén en esa situación, uno podría pensar es, ¿cuál es tu estrategia? Vos al 2018 te ves en este negocio porque si te ves, tendrías que empezar a hacer algunas cosas para llegar competitivo. Insisto que esto es más fácil decirlo que hacerlo, hoy las empresas están financieramente ajustadas, los que tienen maíz, el precio no invita demasiado a hacerlo efectivo. Entonces, creo que no hay un consejo global. Sí, yo creo que es un año donde hacer muchas veces el presupuesto financiero, rehacerlo y tomar dinero prestado, puede ser una alternativa, pero en la dosis correcta. Hay que siempre acordarse que la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis, ¿no? Donde uno se pasa es donde podemos entrar en riesgos innecesarios. Muy bien, Teo, muchísimas gracias. La verdad, muy clara tu entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vos.